Vaya, miren, ahorita ya fuimos a cortar más aguacates, miren qué montón hay. Uy, chica, ese es que... Mira, este está picado, mira. Ah, ese es lo que te digo, que el pájaro lo... Eso pasa si uno no los corta cuando la punta está así. Ajá, y como ahí ya está maduro de la puntita, miren. Entonces los pajaritos lo comen de allí y se caen. Y yo digo, que picaran este y se lo terminaron de comer, pero no, solo lo botan y de ahí vuelven a otro y así. Pues sí, los desperdician. Y estos son los que cortamos aquel día, miren. Estos ya están maduros. Estos ya están maduros. Bueno, que hoy van a ver ustedes aquí. Bueno, más adelante van a ver donde voy a hacer guacamole de estos aguacates. Y todos esos, ¿qué lo van a hacer? Las gafas y sangre, ¿verdad? Y se los comían. Ah, se los comían. Todos los comían. Se los comían. Se los comían. Y ahora las semillas. Se van a estar las semillas, abuela. Mira, casi el tamaño normal de ellos es algo así, hasta más grande. Sí. Pero como da dos cosechas al año, hay veces que un año lo da así. No, en unos meses la está así y en otros meses así. En el de marzo o abril los da más grandes. Más grandes. Y el de diciembre, que es ahorita. Y enero es que lo está así. Vaya, mirá. Qué grandes aguacatones. Vaya, estos los vamos a regalar. Porque maduran bien rápido. Vieran, estos maduraron bien rápido. Y estos están maduros, maduros. Si uno los toca aquí y están aguaditos, aguaditos. Estos vamos a hacer hoy guacamole. Así que más adelante van a ver dónde yo esté haciendo guacamole. Y miran qué rico es este aguacate. Mira, este ya casi va a madurar, mira. Ajá. Tiene la punta. Ajá, mira cómo está la puntita esa. Vaya, pero esto es, este, tráeme la bolsa vos. La blanca y todo eso. Porque esto lo... ¿No le vas a tirar el horno a las gallinas? No. O quizás el picado, va. Mírame. Esto lo le vamos a ir a regalar a mi tía. Porque ella dijo que quería. Pero todos lo llevamos, va. No sé. ¿De vos? Como esto vamos a ocupar ahora para hacer el guacamole. Ah, pues sí. Vamos a regalar los mejores. Mi tío, mi tío decía, el que sale en los videos, el que decía aquí. Hay que regalar lo mejor, dices. De esos más grandes. Pero, ¿qué hizo eso que tapan acá a ver? No se me va a arrepentir. Bueno, amigos, así que ahí sigan viendo el video que vamos a hacer el guacamole. Por ahí está el pajarito. Ya. Enseñárselo. Mire, ya abrió los ojos y ya tiene más plumitas. Ah, cabal. Mira el cojito, mamá. Pero no me le voy a acercar mucho porque... Espero que se vea. Se quiere ir cuando lo mira uno. Sí, cuando uno se acerca se quiere como ir. Ahí está, eh. Mire, ya tiene las plumitas. Mire. Y ya abrió las hojas. Los ojitos ya los abrió. Yo no me voy a acercar. Volvemos entonces. Bueno, miren, antes de todo, antes de comenzar a hacer el guacamole. Miren, primero fuimos a dejar los aguacates y después regresamos. Entonces, por eso ya es más tarde. Ya se nos hizo más tarde. Pero siempre vamos a hacer el guacamole. Este, pero antes de todo... Guacamole. Este, vamos a pelar esta rica papaya que es de las que cortamos aquel día, mira. Ay, mira qué maduras están. Es cierto. No habíamos pelado ninguna, va. No. Y ahí están las otras dos. Pero ¿sabes por qué nos hicieron grandototas? Ah, mira, el limón no nos ha cortado. Ay, el limón no tengo que tirar. Allá está el palo del limón. A ver, pero mira, esta está pasando. Se estaba allá, me está en aguada de aquí, fijate. Rápido, se maduran, va. Rápido, se maduran. Esto se lo vamos a tirar a la gallina. Por ahí está la gallina. Porque esto se lo comen ellos. Eso es lo que pasa aquí en las tardes, vos. Sí, hay montones de palomitas que contan. Allá, mami. Allá, mami. O sea, de maletas nunca se llenan, va. O comen y comen y comen y comen. Vaya. Fíjate que aquel día partíbuli no tenía semillas. Y unas, tienen unas tres. Mira esto. Aquí tiene dos, cuatro, cinco, tiene. Cinco semillitas. Bien poquitas. Las voy a tirar por aquí, tal vez se pegan. Ojalá nazca un palito de papaya. Sí, porque ese va con todo, va. Y está dando un montón. Ahorita no hemos ido a ver, voy a tener otras buenas, fíjate. Ajá. Ya no comimos como seis o siete. Mira, para hacer licuado también. ¿Cuántas no comimos? Bueno, ¿cuántas te llevaste por aquel día? Como diez, ya, vos. Con estas como diez. Las que te llevaste allá para ir a... Que las viste a regalar allá. Como diez. Como diez. Vaya, miren. ¿No querés un pedazo de probar? Bien. Agarra a suscriptores también. ¿No? Pura azucarita. Sí, Juan, dulcita, pavo. Esto es bueno comer fruta. Es bueno, pavo. Ah, mirá, pero no la limpiaste bien, mirá, ve. Ay, déjate callada. Mirá, ahí está la cáscara. Ay, vos. Y ya pegada en el bocado, ahí va yo, mirá. ¿El bocado? El bocado. La mordida, yo, eh. Vaya. Vaya. Margarita voy a lavar esto porque hay que seguir con el guacamole. Esos aguacates de ahí están verdes, por favor. Los que están en el guacalito, están maduros. ¿Qué les iba a decir? Ah, mirá, acabarse, mirá la diferencia. Mirá, estos se ven como rojitos o negritos, eso. ¿Qué les iba a decir? Ahorita ya puse los huevos a endurar porque el guacamole lleva huevo duro. Y vamos a picar unos pedacitos de cilantro. Porque como no vamos a hacer mucho, ¿qué te iba a decir? El secreto para que un guacamole no se te amargue. ¿Cuál es? No sabemos. Que se lo coman rápido. Que se lo coman rápido. No, es que le pongamos la semilla para que no se negreye, quiero decir. Que se amargue, digo yo. Para que no se negreye. A la puchita. Se le pone la semilla ahí en medio de... Ya van a ver, para que vean cómo. A la pucha, esas palomitas no dejan. ¿Ah? No dejan que muchos se escuchan las palomitas, va. Las palomitas. Oye, ¿cómo están cantando, pues? Bueno, las puso. Ah, bien. Muchos palos hay aquí, vos. Por eso vienen ellas. Y como decidimos de comer a las gallinas también. Vaya, vamos a ocupar cebolla también. Ahorita vamos a echar esto aquí. Quizás voy a picar más cilantro. No vas a hacer mucho. A mí me gusta bastante el cilantro. Siempre que pico cilantro me acuerdo de mis cosas favoritas. Cóctel de camarones, tacos, porque como encima llevan. Mirá qué te iba a decir. Y sopa de tortillas. Son mis tres antojos favoritos que me dan seguido, vos. La sopa de tortilla. Los tacos. Y el cóctel. El cóctel de camarones. Yo de esos tres, los tacos los mejores para mí. ¿Para vos? Sí, el cóctel no. Bueno, cuando lleva bastantes camarones, sí. Puro el de aquel día, vos. Que puro tomate y abajo el ventán de lechuga. Y solo arriba le habían puesto. Ah, yo bien contenta que un gran cóctel por cinco dólares. La vecina hicimos, dije. Y qué. Ahorita vamos a picar cebolla, porque esto lleva cebolla también. Así que vamos a picar la cebolla. Ya picamos el cilantro, picamos, digo, ya piqué el cilantro y la cebolla. Ahorita vamos con los, con los aguacates. Es que en un país no le dicen aguacate, le dicen, como le dicen. No sabes el otro nombre que le dicen. Pero algo como talpas. Talpas. Talpas, oí que dijiste. Talpas, algo así, creo yo. Pero hay en otros, con tortilla tostada. Mmm, y limoncito y sal. Limoncito y sal, espérate. Están buenísimas. Hay muchas tortillas con limón. Porque mira, pues sí, con limón y sal. Y unas dos tortillas bien tostadas. Y una taza de café. Con pan. No, me voy a ganar. ¿Qué le doy el café? No, me voy a ganar. Yo ahora con un chulo. Vale, unos tres. Este está algo picadito de aquí. Ay, vos, pero bien limpito. Salen de adentro, va. No tienen nada. Bien bonito, va. Ya me hablaban porque ya me tocó ahí también, va. Mirá, ve. Pero eso es porque no se... Pero si más te quedé... Vaya, ahí está el palo, va. Ahí están los aguacates. Pero si se cae uno, se... Se aguarda todo. No, me cae verde, va. Ya cuando... Cuando... Obvio, cae. Como va a caer maduro, va. No, me bien. Cae maduro. Pero ahí están, se los come. Pues ahí están, es el bueno. Vaya. Pero salen mayurados. Quiero, fíjate, porque hay diferentes formas de hacer guacamole. Hay quien lo hace como bien molido, molido. Pero a mí me gusta como en cuadritos. No me gusta así. Ah. Así molido. Yo... Yo pensé que lo ibas a... No. Hacer así como... Mirá, fíjate que allá donde estábamos... Allá donde iba yo antes. Hacíamos así, mirá. Hacíamos un guacamole bien rápido. Y me acuerdo que agarrábamos el pedazo de aguacate. Y lo metíamos en una bolsa de esas, de dos libras. Uh-huh. Y echábamos cuatro, pero de ese aguacate, de un aguacate mexicano, ¿qué le dicen? Chiquitillo, ya lo he visto. Salen cuatro aguacatillos de esos, hacen uno de estos. Entonces lo partíamos y lo metíamos en bolsa de esas, de dos libras. Y lo aplastábamos así. Y ahí le echábamos pedacitos de cebolla. Y así hacíamos el guacamole. No le echábamos huevo. Y ese era el guacamole. Pero la hacíamos en un minuto. Este quiero, este, una cuchara. Una cuchara. Cásame una cuchara. Grande, pequeña. Grande, pequeña. No, solo para sacar el aguacate. Solo para sacar el aguacate, dice. Los huevos ya casi van a estar. Si ustedes saben otro secreto para que el aguacate no se ennegreye, lo dejan aquí en los comentarios. Así va, porque eso ayuda para... Es como la manzana, babo. Si vos partís una manzana... Y no te la comes, se ennegreye. Pucha, que mira, ese que es rico para comerlo con tortillas. Este aguacate es rico. Hasta con francés. Al Ruiz el francés y le echas un pedazo de aguacate. Está mal, vos andas ya con el recalentado. Y ahí le vas a dejar la semilla, pues. Este es el secreto para que no se nos negren. Yo digo que esos huevos quizás ya estuvieron... Ya, mira, ven, este va a herver. No me hagas el tibio, babo, porque es un huevo duro. Ya, cuando... Vaya, así que ahorita vamos a sacar el... El... ¿Cómo se llama? El aguacate, así. Así que... Vaya, aquí ya los huevos ya estuvieron y vos te comiste uno entero y el otro comió el otro. Y solo me dejaron tres. Pero eran muchos. Pues te dije, oh, mejor me voy a comer uno porque muchos le vas a echar. Vaya, mira, ahorita le agregamos huevo. Y la semilla, ¿qué horas la vas a sacar? Allí tiene que estar. Quizás mucha cebolla piqué. Ahí me lo voy a echar. Y limones, esos sí que boludo lo hayamos en el pano, muchas. Así que ahí no tenía. Así que boludo lo le vamos a echar. Y de aquellos boladitos, ¿por qué no le echas? Pues de aquellos amarillitos que están ahí atrás. Esos no son para eso. Son como mandarillitas o cómo se llaman esas mandarinas, ¿verdad? Mandarinas, pero esas creo que de adorno son vos. O probar una, corto una y la vas a probar. No, ves, adorno son vos. Ya ves. Miren, hay personas que le echan tomate, pero. ¿Sal? Sí, sal y limones. Me faltamos. No creas que se me había olvidado. Habieras puesto una parrillita, vea. Ya está aquella parrilla que nunca has hecho. Carne. Ajá, mira, ve. Tostaste unas tres tortillas, hombre. Ajá. Mira, veo, tortillitas de un churro. ¿Qué hay? Pues sí. Con ese bien rico también. Vaya, vamos a partir el limón. Hasta la cuchara es verde, muchachos. Para que combine con... Todo combinado, todo verde. Vamos a partir el limón. Ay, bien, listo. Está aquí, como aquí partí los huevos. No está cayendo agua, mamá. No, no hay agua, muchachos. Vieron, que no me bañaba. Ah, mentira, bien. Ahí tenía. Pero ya ves que algo sirve que llenes ese cuchumbo. Sí, porque ahí agarro agua. Que lo llenes, digo yo, ni lo llenas. Sí, lo lleno. Sí, pero si es de jugo, mira. Sí, hombre, si eso sí. Y es que al revés lo partí vos, hombre. No, así sale más jugo. No, hombre, pero tenías que sacar. Ahí todavía salían dos tojaditas más. Así se aparte el limón. No te había visto esos aritos, hombre. Vamos a probar de sal, a ver cómo están. Oigan, las palomitas, muchachos. Están con todo. Yo siento que sí le faltó estos huevos que me comieron. No, ve, ahí se le mira, ve. Ve. ¡Qué delicia! Vaya, ese es el guacamole. Hecho por los aguacates que están aquí en el palo. Hecho por mí. Gracias a los aguacates que nos da el palito. Ahí está, va. Estos aguacates que los cortamos de este palo. Próbalo y me decís si no está rico. Que los maduraron y los maduraron. ¡Probalo, pues! En la mano. En la mano, te digo. Y la cuchara, te digo. Va, que sí está rico. Un poquito de sal le falta. Para mí así está bueno, pero vamos a echar un poquito de sal. Vale, así queda, amigos. Así queda un rico guacamole. Espérate, lo vamos a poner ahí. Guacamole. Ya sabéis cómo se inventaron esa palabra. Guacamole. Guacamole. Bueno, lo vamos a poner así. Hubieran puesto aguacate. La decoración, los aguacates aquí alrededor. Aguacate. Aguacamole. Esa es la decoración ahí, vos. Que no me vea eso. Sabía a quién se le inventó ponerle guacamole, vos. A ver, bueno. Vos te metes en cosas que uno nunca llega a una respuesta cercana allí para que lo vean. Vala, vala, vala. Vaya. Ahí está el rico guacamole. Solo que las semillas se sacan después, vos. Ahí se deja porque si no se les amarguella. Se les amarguella así o con el amarguella yo. Se les negrella. Mira que con tomate se hubiera visto como más decoración, pero. Es que tomate yo nunca, nunca bueno. Pero eso está rico. Hay quien que lo muele bastante y hay quien que no. Bueno, amigo, así que espero les haya gustado este video. Si usted es nuevo en este canal, pues lo invito a suscribirse. No olvide dejar su like y su comentario. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Qué rico.